Hola, buenos días y bienvenidos a la universidad. Esta charla es sobre ingeniería civil. No sé si tenéis alguna idea, pero espero que cuando termine la charla tengáis un conocimiento por lo menos suficientemente amplio para poder decidir si queréis estudiar esta carrera. Antes de nada, quiero presentar a los que me acompañan aquí en la mesa, que son Miguel Navarro, del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, Jorge Navarro, que es, espero, futuro compañero vuestro, está ya en los últimos años, en cuarto, que os contará experiencias que él ha tenido aquí dentro de la carrera, y Juan Alís, que es también del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas. Sin más, voy a dar la palabra a Miguel Navarro, que os va a contar cómo es la profesión, cómo va el nivel de paro, no paro, de la carrera, de la titulación, en fin, os comentará cómo es el profesional de Ingenieros Civil. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecer a Luis sus palabras de presentación y deciros a vosotros que, aunque vengo en representación del Colegio de Ingenieros de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, no voy a hablar del colegio, es decir, lo que es el colegio y lo que representa y cuáles son sus funciones, pues entiendo que será más interesante para los alumnos de la propia escuela que están terminando la carrera de Ingenieros Civiles. Yo lo que entiendo es que vosotros habéis venido aquí para que, como ha dicho Luis, hablemos de atribuciones profesionales, hablemos de las posibilidades laborales que ofrece esta carrera y después de las tendencias y perspectivas que puede haber en un futuro corto y medio respecto al ejercicio profesional. Y todo ello, evidentemente, pues intentando aportar la experiencia de los que estamos aquí en la mesa, que espero que os resulte útil. Bueno, me vais a permitir, ante todo, que os ofrezca un vídeo. Es un vídeo que está editado por el colegio y que es, digamos, como un flash, es una foto de lo que es la profesión. Y si queréis, a partir de que termine el vídeo, pues seguimos la charla y abriremos un turno de preguntas, si os parece. Vamos a verlo. Estas son las facultades que concede a los ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles el artículo 2 de la Ley de Atribuciones 12-1986. Estas son las funciones de nuestro colectivo y así es como construimos la realidad. Hacemos despegar el progreso. Abrimos nuevos caminos. Tejemos redes de movilidad. Acercamos mundos opuestos. Definimos el perfil de las ciudades. Diseñamos espacios para la vida. Para el comercio y el ocio. Para el trabajo. Señalamos la ruta. Ponemos puertas al agua. Damos tregua a los navegantes. Y devolvemos a las ciudades el disfrute del mar. Cuidamos del bien más preciado. A lo largo de todo su ciclo. Le ayudamos a nacer. Y trazamos las rutas por las que camina. Modulamos la fuerza de la naturaleza. Desafiamos lo inaccesible. Imaginamos nuevas realidades. Y hacemos que cobren forma. Enlazamos el presente y el futuro. Racionalizando nuestra forma de viajar. Reordenamos la convivencia. Ofrecemos calidad de vida. Contribuyendo a un entorno más sostenible. A ciudades más cómodas y habitables. Construimos, abrimos, tejemos, acercamos, imaginamos, cuidamos, desafiamos. Los ingenieros técnicos de obras públicas e ingenieros civiles. Hacemos posible que nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo avancen. Servimos a la sociedad con los pies en la tierra y la mirada en nuevos horizontes. Formamos parte de este tiempo mientras vamos poniendo las bases del futuro. Bien, no sé si el audio ha sido el correcto, si habéis entendido el mensaje o no. Pero bueno, lo que vengo a decir es que, al igual que un famoso político de la Segunda República, cuando vio su cartel electoral dijo, estos son mis poderes, estos son nuestros poderes, era Gil Robles. Bueno, pues aquí estamos diciendo lo mismo. Bueno, esto es el poder de la ingeniería civil. Es decir, estas son las actividades más vistosas y más atrayentes y que tienen una repercusión mucho más pública de la actividad que puede desarrollar un ingeniero civil. Pero no es la única y eso es lo que tenéis que tener claro. Esto es un vídeo promocional, evidentemente, pero las actividades a las que puede acceder y desarrollar un ingeniero civil son muchísimas. Por ejemplo, tenemos muchísimos compañeros que están desarrollando una labor en muchísimas industrias. Están dentro del tejido industrial y empresarial de la provincia y de la nación. Por ejemplo, están técnicos de control de calidad y de producción de empresas que se dedican a la fabricación de materiales de construcción. Por ejemplo, yo estoy hablando de cementeras, estoy hablando de empresas de hormigón, de morteros, de empresas que distribuyen y fabrican aceros para la construcción, que incluso venden y alquilan maquinaria de obras públicas y todo tipo de medios auxiliares para la construcción y la obra civil. También tenemos especialistas en gestión de residuos, en seguridad y salud de todo tipo de obras. E incluso, fijaros, que hay compañeros que están asesorando a gabinetes de abogados urbanistas o no urbanistas en materias de patologías y en materias de todo tipo de técnicas relacionadas con las obras. Yo mismo, ahora en este tiempo, estoy colaborando con una empresa de publicidad. Yo he ejercido por libre desde hace 27 años, que es cuando me colegié, y no he dejado de trabajar por libre, ni tan siquiera en los momentos en que las crisis se han apretado, como esta última crisis financiera, como la crisis del petróleo del año 74, como la crisis del año 92. Gracias.